Hola chicos, hoy como ven en el título vamos a presentar el iPad del 2017 Así es chicos, como ven en el título les voy a decir si en verdad conviene comprar el nuevo iPad que sacó Apple y sus especificaciones y todo lo que nos aporta este económico precio Primero que nada, cabe resaltar que es el iPad más barata que ha sacado Apple pero aunque sea barata no afecta nada en su rendimiento y en lo que nos ofrece Empezaremos que el iPad del 2017 cuenta con un ancho de 169.5 milímetros por un alto de 240 milímetros En la parte de enfrente tenemos el botón de inicio que tiene integrado el sensor Touch ID de primera generación Tiene un grosor de 7.5 milímetros, es más gruesa que el iPad Air 2 y que el iPad Pro Tiene un peso de 469 gramos, casi rozando el medio kilo Pero en mi experiencia la verdad no se nota y tampoco se nota que sea más gruesa Por la parte de abajo vamos a encontrar las bocinas de estéreo, nada más trae un altavoz, yo siento que el otro es por simetría También vamos a encontrar el conector Lightning que Apple ya nos tiene acostumbrados en todos los dispositivos Del otro costado encontraremos el control de volumen, nada más el botón de volumen Se va a quitar el switch que estaba para bloquear la rotación de pantalla o para bloquear el sonido del iPad Ya nos lo vamos a encontrar en esta edición Y por la parte superior vamos a encontrar el botón de encendido y apagado Ya saben el típico botón de reposo Un micrófono Y la entrada de audífonos de 3.5 milímetros Por la parte de atrás vamos a encontrar la cámara de 8 megapíxeles Que tiene una apertura de 2.4 Y va a tener la opción de sacar live fotos Pero para ser sinceros nadie ocupa mucho la cámara en los iPads Así que por eso no ha habido una innovación Luego en la parte de enfrente vamos a encontrar una cámara FaceTime HD Ya saben la típica cámara frontal Vamos a encontrar una pantalla de 9.7 pulgadas en diagonal Y la pantalla va a tener una resolución de 2048 x 1536 píxeles Va a ser la misma resolución que tienen casi todos los iPads Va a contar con el chip A9 Eso quiere decir que es igual de potente que un iPhone 6S Obviamente va a tener el típico acabado de aluminio Que está en todas las iPads desde hace muchos años Y en autonomía la verdad va a funcionar de maravilla Bueno yo la uso más que nada para contenido multimedia Hacer tarea y todo eso Entonces a veces combina esas dos cosas Mientras hago una tarea en Word o en Excel o algo así Me pongo a ver Netflix ya sea o sean videos de YouTube La multitarea va a funcionar fenomenal No va a tener complicaciones en rendimiento Así que es una estupenda iPad También aparte de darle sus pros que les estoy comentando También es sus contras El único contra que le veo a este iPad es el sonido La verdad Si se resiente que nada más tenga un altavoz Pero la verdad para mi está bien Porque normalmente estoy acostumbrado a usar audífonos Cuando la ocupo Así que no es de que me afecte demasiado Obviamente este iPad no es compatible con el Apple Pencil Ni con el Smart Keyboard Que nada más son exclusivos del nuevo iPad Pro Tal vez por eso es que bajó el precio de este iPad Y bueno la verdad Por lo que venían O sea en el título dice que si vale la pena Comprar este iPad Y pues mi consejo es de que si eres un nuevo usuario de iPad O tienes el iPad iPad pasadas que no sean los iPads 8 Creo que la verdad Si es una muy buena compra Es un muy buen dispositivo Y la verdad Para lo que no necesites va a estar Perfecto Te va a rendir Y aparte como tiene un nuevo chip Va a tener muchas actualizaciones de software Así que no se va a quedar atrás Con el nuevo Con nuevos Con nuevos IOS En este iPad va a haber Nada más Tres colores disponibles Que va a ser el color plata El color oro Y el color gris espacial Nada más va a tener Dos capacidades Que es 32 GB Y 128 GB Y también está la opción De comprar El iPad Con conectividad celular Es un poco más cara Pero les voy a decir los precios Para que se hayan dando una idea De todas formas En la parte de la pantalla Les voy a poner algunas conversiones De algunos países Pero en cuestión de Calidad Precio Es la mejor tableta Que podemos encontrar en el mercado Y bueno Los precios del iPad normal O sea Sin conectividad Wi-Fi Es de La versión de 32 GB Va a costar 8000 pesos mexicanos Y la Versión de 128 GB Va a costar 10.499 pesos mexicanos Ya si nos movemos Al modelo Que tiene conectividad celular Va a empezar Va a empezar desde Los 11.299 pesos mexicanos La versión de 32 GB Y la versión de 128 Va a estar costando 13.799 pesos mexicanos Y la verdad Si eres Alguien que se va a dedicar Al dibujo O tiene O es diseñador O le gusta retocar fotos O eso Pues la verdad Les conviene El iPad Pro Pero también Tienen que ver Sus necesidades Yo por ejemplo Lo uso nada más Para la escuela Y para multimedia Que serían Netflix Youtube Redes sociales Entonces Para mí Este iPad es perfecta Y la verdad Yo en mi caso No le encontré No encontré Que le sacara Aprovechar el iPad Pro Porque la verdad No soy De diseñador Ni de dibujar Entonces pues Iba a gastar Casi el doble En una En un iPad Que la verdad Para mí No me iba a funcionar Obviamente Tienen que ver Lo que ustedes necesitan Lo que ustedes están buscando En una tableta En un iPad Y Elegir entre estos dos modelos Pero la verdad Mi consejo Es de que Si quieren Un iPad Para multimedia Para redes sociales Y para tarea Como yo lo estoy usando Este iPad Es su mejor opción Y su más económica opción En cuanto Si compran Si lo comparan Con el modelo Pro Así que chicos Si les gustó No olviden dejar su like Compartir el video Comentar Si les gustaría Que hiciera Reviews De otros dispositivos No fueran Tienen que ser de Apple Y suscribirse Si no lo están Por favor Me haría mucha ayuda Que dejaran su like Que se suscribieran Y comentaran Estaría muy padre Todo eso Entonces Sin más Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!